Música 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 Lo que el agua me dio, lo pinté en 1938, en un trabajo sin bolivar, después de muchos acontecimientos en mi vida. Y es una recopilación de otras obras mías. Necesito retratarme a mí misma, paso mucho tiempo. Dolor y pasión. Además de una pintura mundialmente famosa, nací en 1907 en Coyacán, Ciudad de México. Frida Calón, reconocida en su talento, no pudo superar jamás el sufrimiento de la compañera de su vida. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.